¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Oigan, el día de hoy voy a compartir con ustedes mi rutina de maquillaje, mi rutina favorita con mis productos favoritos. Tengo varios, ¿eh? Tengo varios. Obviamente no todos me los aplico todos los días. O sea, como que los voy campechaneando, pero de todas maneras se los voy a enseñar porque son los productos que siempre traigo en mi cosmetiquera. Vaya de viaje, me quede en mi casa, me vaya a arreglar la casa de alguien. Siempre cargo con estos productos. Para mí son mis favoritos. Entonces se los quiero enseñar. Les quiero compartir absolutamente todo lo que hago paso a paso. Entonces pónganse cómodos porque sí les voy a estar dando detalles de cómo lo hago. La verdad es que mi rutina de maquillaje no... Pues primero empiezo por un lado, luego me paso al otro. Y así es como normalmente siempre lo hago. Entonces todo eso se los voy a estar enseñando hoy. Así que voy a hacer un videíto seguramente un poco largo. ¿Qué les parece si empezamos? Ahora también les voy a compartir los productos de Skincare que me gusta utilizar. Siempre, todos los días. Porque creo que eso hace... O bueno, a mí me ha ayudado mucho a que mi maquillaje me dure todo el día y se vea lindo. Necesito tomar agua. Tengo mucha sed. Entonces vamos a empezar con mis productos de Skincare. Estos seguramente... Seguramente muchas de las cosas que les voy a enseñar las han visto. Pero la verdad quiero compartirles exactamente cómo lo hago. Entonces voy a empezar con mis productos de Skincare. Pero ahora normalmente siempre que me salgo de bañar, cuando tengo como todavía un poquito húmeda la cara, es cuando me gusta aplicar mis productos. Ahora como el día de hoy estoy grabando, pues no... ya se me secó la cara desde que me bañé. Entonces voy a comenzar utilizando agüita termal. La verdad es que esta me gusta mucho. Y voy a rociarlo por toda mi cara. Porque me gusta traer la cara húmeda. Obviamente dejo que se seque un poquito. Pero sí me gusta. Como que siento que me refresca, pero a la vez hace que la piel se vea más hidratada y me gusta. Entonces, eso es lo primero que hago. Obviamente en mi día a día no uso esto todos los días porque, pues les digo, me salgo de bañar y ya me aplico los productos. Pero en ocasiones especiales como hoy, pues aplico agüita termal. Luego, yo siempre empiezo con las cejas. Entonces, casi siempre traigo, les digo, la cara húmeda. Y mis cejas están como un poquito mojaditas. Y así es como me gusta traerlas antes de empezar como a ponerlas en orden. Entonces, ahorita las voy a mojar un poquito. Así es como más me gusta hacerlas. Porque me gusta traer las cejas como con un tipo wet look. Entonces, bueno, una vez que están un poquito húmedas, tomo un cepillito. Yo utilizo este que es el de Benefit. Se llama Precisely My Brow Pencil. Y solamente utilizo el cepillito. Lo que pinta, la verdad es que este no lo uso. Entonces, pues con cualquier cepillito me peino las cejas. Pero pues tengo este y es mi favorito. Entonces, a mí me gusta mucho peinar las cejas hacia arriba. Y luego utilizo un gel para sellar las cejas. Ahorita tengo este que es el de Bailando Juntos. Y este es un producto súper potente. De hecho, yo he visto en TikTok y en todos lados que dicen que te pongas súper poquito. No, yo sí me pongo un buen porque me gusta dar un efecto de ceja mojada. O sea, creo que nunca lo he visto en ningún lugar. Pero a mí me gusta mucho. Entonces, vamos a llamarle Wet Brow. Entonces, tomo el cepillito normalito. Y lo que hago es usar mucho. Y por eso es que todavía no me aplico mis productos de Skincare. Porque como es un producto muy potente, sí puede llegar como a quedarte gelecito por acá. Entonces, hay que quitarlo. Pero bueno, lo que hago es apachurrar mi ceja toda hacia arriba. Y como pueden ver, me estoy saliendo. Entonces, eso ahorita lo voy a limpiar. Pero la ceja va quedando como bien sellada. Entonces, después paso con el cepillito. Y le empiezo a dar un poco de forma. Así. Y luego las bajo así. Y por último, lo que me gusta hacer es pasarme al otro lado. Sí, ya sé por qué me gusta este cepillito. Porque con la varita del otro lado... La varita. Pego la ceja otra vez. Como que la paso así. Como pueden ver, la ceja queda súper, súper bien sellada. No se me mueve de ahí en todo el día. Pero como este producto sí es súper potente, ahorita voy a empezar a limpiar como los alrededores. Para que no me quede ahí, pues, gel. Porque sí se puede llegar como a desbaratar. Les digo, este producto se supone que hay que poner poquito. Pero a mí me gusta poner mucho. Eso es lo que siempre hago. Entonces voy a hacer la otra ceja igual. Como que apachurro todo. Y no me importa pasarme ni nada. Porque ahorita lo voy a limpiar. Entonces, la idea es que... Bueno, a mí lo que me gusta es que la ceja quede... Pues sí. Como mojada. Una vez que ya tengo las cejas listas. Oigan, es que tengo otro espejo de este lado. Paso un cotonete que no tengo. Pero tengo un algodoncito. Y con agüita micelar quito todo el exceso de los alrededores. Porque si no lo quito, sí puedo de que agarrar y quitarmelo. Y no, no, no. Se ve horrible. Entonces, tomo un poquito de agua micelar. Y esto lo hago siempre. Digo, cuando uso este producto. Otro producto que también me gusta mucho para las cejas es el de Benefit. Pero, pues, ahorita tengo este. Y la verdad es que sí me gusta mucho. Entonces, pues, bueno. Voy a quitar el exceso de gel. La verdad es que mi rutina es súper rápida. Solamente que, pues, cuando uno lo graba, es diferente. Me tardo más. Y porque estoy platicando y les estoy enseñando qué es lo que hago, ¿verdad? Pero es... Me maquillo en dos segundos. El siguiente paso en mi rutina ahora sí es pasar con la cara. Y siempre antes del maquillaje hay que hidratarnos. Ya sea que tengas muchos pasos en tu rutina de skincare. O un paso, dos pasos, no sé. No se te puede olvidar nunca tu crema hidratante. Porque eso va a ser la diferencia en el maquillaje. Entonces, ustedes ya conocen cuál es mi crema favorita de la vida. Que no la cambio por nada. Y es la de Clinique Super Defense SPF 40. Entonces, aplico mi crema. Y esta crema es súper hidratante. Entonces, obviamente tú utiliza la crema que más te funcione. Esta es una maravilla. 100% te la recomiendo. Porque es una joyita. Dura el maquillaje todo el día. Si no te maquillas, la piel se ve jugosa, luminosa. Cosa que a mí me encanta. Entonces, esta crema yo la llevo utilizando bastante tiempo. Me he terminado bastantes botes. Y es algo que voy a seguir utilizando. Entonces, bueno. Aplico mi crema hidratante. Oigan, es que estos pelos... Déjenme me los quito tantito. Y oigan, yo me puse mi agua termal para ponerme mi crema y estar con la piel húmeda. Pero con tanta plática y todo, pues ya se me fue. El caso es que a mí me gusta aplicar mi crema hidratante cuando todavía está como la piel recién lavada, recién salida de bañar. Y me funciona muy bien ese tip. Es un buen tip. Yo no sé ustedes, pero a mí luego como que se me llega a resecar un poquito las orillas de la nariz. Entonces, ahí siempre hidrato un poquito más para que el maquillaje no se cuartee y se vea feo. Y luego lo que hago, que esto es un paso nuevo, pero la verdad es que ya no me voy a salir de ahí. Y es el contorno de ojos. Yo siempre decía, no, el contorno de ojos ya, ¿para qué? No, la verdad es que, pues, me ha gustado mucho. Entonces, la verdad es que no me espero mucho a que mi crema se meta bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque, pues así lo hago yo. Entonces, bueno, voy a aplicar un poquito de contorno de ojos. Y, pues, ya este paso, pero que ya no lo voy a soltar nunca. Entonces, voy a difuminar esto con los dedos. Rato. Lo que me va sobrando del contorno de ojos lo voy bajando, pues, un poquito a los cachetes, como que, pues, para no desperdiciar el producto. Y obviamente que no, o sea, si me puse mucho, pues, que mi ojo no quede como súper lleno de crema. Entonces, como que lo voy bajando un poquito aquí en las zonas de la nariz. No sé si eso esté bien, pero, pues, yo lo hago y me funciona. Lo siguiente que me gusta hacer es pasar con los labios. Yo sé, en cualquier rutina común, la gente termina con los labios, pero yo comienzo por ahí también. Entonces, el primer producto que voy a utilizar para los labios es también de Bailando Juntos. Viene en un empaque verde. Es que no dice el tono aquí, pero todos se los voy a dejar en la descripción. El caso es que primero comienzo sobredelineando mis labios y después al final, al igual que las cejas, los voy a terminar. A lo mejor al principio no se ve perfecto. Digo, no, mi maquillaje no queda perfecto. Pero después al final los retoco y quedan súper bien. Entonces, bueno, una vez que termino de sobredelinear mis labios, ahora sí vamos a pasar con lo bueno, con el maquillaje que me gusta mucho. Entonces, el siguiente paso en mi rutina es aplicar tinta, mucha, poca, dependiendo el mood de ese día. Pero les voy a compartir tres de mis tintas favoritas, que no las cambio por nada. Entonces, voy a empezar primero con esta, que es la de Benefit. Se llama Bene Tint. Ahora, yo lo que hago es, antes de aplicarme corrector, antes de aplicarme base, antes de aplicarme cualquier otra cosa de maquillaje, siempre empiezo con la tinta porque así dura muchísimo más tiempo. Como que se sella en la piel y no se mueve de lugar. Yo me he dado cuenta que si la aplico al final como el blush que va después del corrector y después de la base y todo eso, no dura. Entonces, pues yo siempre comienzo con la tinta. Entonces, tengo esta de Benefit. También tengo la de Bailando Juntos, que también me gusta un montón. Obviamente, tengo dos productos de Bailando Juntos y son muy buenos. Por último, tengo esta otra de Benefit, que es la Love Tint. Ahora, esta de Benefit, que es la Love Tint, no la utilizo para blush porque se me hace muy potente. El rojo es súper intenso. Entonces, cuando la llevo a utilizar, es para darle ese toque, sí de blush, pero solamente en la nariz. Seguramente ustedes han visto en mis videos, en mis fotos, que siempre te digo como la naricita rojita, pues es el efecto del blush que a mí me gusta dar. Entonces, utilizo esta para eso. Esta sí la utilizo cuando me quiero aplicar blush líquido en la cara. Esta es la que uso. Para la nariz también me gusta usar esta. A mí me gusta mucho aplicar el blush en la nariz. Yo sé que hay gente a la que no le gusta, pero a mí me gusta un montón. Entonces, el día de hoy voy a estar aplicando un poquito de tinta en la nariz. Y, por ejemplo, cuando no me quiero maquillar y solamente quiero como verme un poquito mejor, un poquito mucho, aplico la tinta así un buen y ya no aplico nada más. Lo único que hago es dar como un puntito aquí, pero súper leve, y lo difumino con los dedos. Es una casi nada, pero me gusta un montón como dar ese efecto. Entonces, pues para eso tengo estas tres tintas. Tintas, dependiendo el mood de ese día, digo, ay, el día de hoy voy a usar esta, el día de hoy voy a usar esta. Pero estas tres son mis favoritas. Después lo que hago ahora sí es pasar con el corrector. Ahora ya llevo un buen de tiempo, un buen ratote que no utilizo base y creo que es lo mejor que pude haber hecho. Es que el maquillaje se ve completamente diferente y yo me he dado cuenta que me dura más. No digo que nunca más vaya a utilizar base, de hecho, tengo mis bases favoritas también y todo, pero en mi rutina de make-up, en mi rutina, no uso base, solamente aplico corrector. Entonces, el siguiente paso es el corrector y tengo cuatro correctores favoritos. Uno son nuevos, pero les voy a explicar por qué me gustaron y los otros ya son muy viejos. Entonces, primero voy a comenzar con el más viejo, el que seguramente han visto en muchos de mis videos, y es el de Too Faced, el Born This Way y lo tengo en el tono Almond. Ahora, este fue mi primer corrector, si no me equivoco. O sea, desde que tengo memoria lo llevo utilizando. Y ahora que me fui a Nueva York lo cambié porque solamente había comprado uno en mi vida y no lo había cambiado. Entonces, dije, ya es momento, yo creo que el otro ya estaba súper caducado. Pero este me gusta un montón porque con muy poquito que te pongas hace una maravilla. Otro corrector que me gusta un montón como para casi todos los días o que sea algo más ligerito es el de Sephora. Se llama Best Skin Ever. Y este es todo lo contrario al de Too Faced porque este sí es como para todos los días. De verdad, si necesitan ir al gimnasio o a cualquier lugar y necesitan darse una manita de gato, porque hay días en los que decimos, Dios, 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 a ver, necesito hacer algo al respecto. Este es una maravilla, me gusta un montón. Este sí hay que sellarlo dependiendo de cuánto te pongas. Si te pones muy poquito, la verdad es que sí dura mucho y se ve súper lindo. Entonces, para algo más ligerito, este de Sephora me encanta. Les digo, todos los traigo en mi cosmetiquera, todos los uso y en ciertas zonas. Porque luego puede llegar a pasar que te pones un corrector súper... ¿Cómo se le dice? De muy buena cobertura. Y si te lo pones, por ejemplo, en ciertas arruguitas o así, las vas a hacer... O sea, vas a hacer que se noten más. Entonces, tengo mis correctores para ciertas zonas de la cara. Entonces, ese es el segundo. El tercero es el que les enseñé en mi haul de Nueva York. Es el de Dior. Este lo tengo en el tono 1N, si no me equivoco. Acuérdense, todos se los voy a dejar en la descripción. Y ya debería de maquillarme, ¿verdad? Pero es que les tengo que enseñar y contarles todos los detalles. Entonces, este también se volvió uno de mis favoritos. Es el que el día de hoy vamos a estar utilizando. Y por último, les quiero enseñar también el de Item It's Him de Addison Rae, que también acabo de comprar. Porque este lo estuve utilizando ya últimamente y ya no lo voy a sacar de mi cosmetiquera. Porque es tan cubriente que cuando tienes alguna manchita o algún... Si te tronas algún grano, lo que sea, y lo quieres cubrir, yo lo utilicé para eso. Así, solamente poquito y me funcionó muy bien. Entonces, si están buscando un buen corrector, yo les recomendaría cualquiera de estos cuatro. Obviamente depende si te gusta mucha, mucha cobertura. Están estos tres. Si te gusta algo más ligerito, muy ligerito, pero que se siga viendo bonito y que cubra y haga su trabajo. El de Sephora. Ahora sí voy a aplicar el corrector después de toda esta charla de los correctores. Y a mí me gusta aplicar el corrector. Permídenme dos, voy a quitar estos pelambres de aquí. Solamente aquí, como en el lagrimal. Eso es lo mejor que pueden hacer. No necesitan mucho. Con poquito, de verdad, se va a ver súper bien el maquillaje. Y otra cosa que me he dado cuenta, y que es lo que siempre hago, es no ponerme corrector como en todo esto. Es que depende, la verdad, del tipo de piel que tengas y todo. Pero a mí lo que más me funciona es solamente ponerme corrector como por aquí. Obviamente a veces sí difumino un poquito más para abajo. Pero, pues bueno, yo lo voy aplicando así. Siempre me gusta empezar con poquito y siempre termino agregando un poquito más. Vuelvo a poner en los mismos lugares en donde ya puse. Y lo difumino. También me gusta bajar un poquito el corrector como a estas zonas. Porque luego las tengo muy rojitas. Entonces como para... Como para... Ya saben. Y después, sí veo que necesito un poquito más. Me paso con el de Sephora. Y de este solamente aplico también poquito. Pero este sí me gusta aplicar solamente, les digo, en la parte de la nariz. Que es donde se me pone como rojito. Y también lo difumino. Rápido. Difumino todo súper, súper bien con la esponjita húmeda. Eso sí, siempre hay que traer... Bueno, cada quien puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Pero yo les recomendaría que siempre usen su esponjita muy, muy húmeda. Porque si lo hacen con la Beauty Blender seca, pues no queda igual el maquillaje. Entonces, a veces también me gusta agregar... Bueno, miren, aquí como que me sobra un poquito. Entonces agrego un poquito como por aquí. El día de hoy no tengo como una manchita que me hurja cubrir. O si me explote un grano, que se veáis mucho. Entonces, no voy a estar utilizando este. Pero si tuviera algo que tapar, con muy poquito de este, lo llevo a cubrir súper bien. Luego voy a pasar con el enchinador de pestañas. Ahorita tengo el de Laura Mercier. Y de verdad que también es muy, muy bueno. Es el que he estado utilizando. Y voy a enchinar mis pestañas. Ahora, esta rutina que están viendo, así de que primero empiezo con las cejas, luego los labios, luego me paso acá. Es lo que siempre hago. No crean que ahorita no sé qué hacer y me lo estoy sacando de la manga. No. Siempre, siempre le hago así. Ahora me voy a regresar otra vez con las cejas. Y si ustedes me siguen desde hace un buen tiempo, pues seguramente se dieron cuenta que nunca me rellenaba las cejas. Pero eso era porque nunca había encontrado un producto que realmente me gustara. Que yo dijera, wow, este producto sí me gusta para las cejas. No, no lo había encontrado hasta hace poquito. El producto que les estoy diciendo es este de Benefit. Y es el Gimme Brow Doluminizing Pencil. No tienen idea. Este producto lo tienen que probar. No sé cómo explicarles cómo deja las cejas. Ahorita lo van a ver. Pero hace que las cejas se vean como con más... ¿Cómo se les puede decir? No, no sé explicarlo. A ver... Sí, con más volumen. Como el nombre lo dice. Con más volumen y... No sé. Quedan súper bonitas. O bueno, por lo menos a mí me encanta cómo se ven. Entonces, este paso también ya lo agregué desde hace un buen tiempo. Bueno, desde que lo encontré. Y una vez que las cejas las tengo ya bien selladitas y todo, es cuando me gusta rellenarlas. Ahora, este tono es un poquito más café que el color de mis cejas. Pero no me molesta. De hecho, me gusta mucho. Entonces, con cuidadito voy como haciendo pelitos hacia arriba. Y solamente hace que las cejas se vean como con más pelitos. Me voy a acercar un poquito para que puedan ver la diferencia. Ya se ven como más definidas. Y como con más volumen. Exacto. No sé por qué me complique tanto la vida si el nombre lo dice. Da más volumen esto. Después me vuelvo a pasar con los labios. Es que ahorita estuve tomando agua. Entonces, me los voy a volver a sobre delinear. El siguiente paso en mi rutina es aplicar un poquitito de polvo. Y tengo dos favoritos. Primero tengo este que es el de Lara Mercier. Este me gusta un montón porque de verdad hace que el maquillaje te dure todo el día. Y el otro que también me gusta utilizar para ciertas zonas igual de la cara es el Fit Me de Maybelline. Entonces, estos dos polvos también siempre, siempre los llevo a todos lados. Y lo que me gusta hacer es tomar otra esponjita. Esta sí la utilizo seca porque así es como más me ha funcionado para aplicar el polvo. Entonces, voy a tomar un poquito de mi polvo de Lara Mercier. Muy poquito y siempre como que quito el exceso en la mano para no quedar como toda empanizada. Y solamente lo voy a aplicar en las zonas en donde puse corrector. Ahora, siempre hay que revisar que el corrector esté muy bien difuminado para después aplicar el polvo. Hay veces en los que no aplico polvo y también el maquillaje me dura y se ve bonito. Entonces, hay que utilizar un buen corrector. Yo creo que ahí está la clave. Pero, casi siempre sí sé yo. Pero, si se me va la onda o no lo llego a aplicar, tampoco me preocupo mucho. Entonces, voy a estarlo aplicando solamente en donde puse el corrector. Y es muy poquito, pero es que de verdad no necesitan aplicar más. Con esto es suficiente. Ay no, ya me voy a meter una pestaña. Ya lo sé. Y luego tomo un poquitito más. Y sí me gusta como ponerlo así en la nariz. Así, un poquito. Y como que me lo difumino con los dedos. Tomo un poquito más y lo aplico aquí. Así como en la barbita. Y eso también me gusta como para que el delineador como que no se mueva de lugar en esta zona. Entonces, como que lo contorneo un poquito. Y después me voy con el polvo de Fit Me, de Maybelline. Y es que yo no sé qué tienen estos dos polvos. Pero funcionan de maravilla. Ahora, este me gusta aplicarlo en la frente. Como para que no se me vea brillosa. Entonces, lo aplico igual con mi esponjita. Estos dos, de verdad que hacen esa función mate y sin poros. Entonces, este lo aplico en la frente. Y luego con la puntita de mi esponjita. Lo aplico aquí. En donde están como normalmente los polvos. Y pues ya aplico en la nariz. Y este es el polvo que me gusta llevarme. Por ejemplo, si voy a una fiesta o lo que sea. Este lo guardo en mi bolsa. Porque matifica súper bonito. Entonces, de polvos. Estos dos son mis top. Y no los voy a cambiar nunca. Bueno, a menos de que encuentre uno mejor, ¿verdad? Ahora me voy a pasar a las pestañas. Y hay ideas en los que decido ponerme máscara de pestañas. Hay ideas en los que no quiero traer nada en los ojos. Pero cuando sí me quiero poner rímel. Este es el que he estado usando ya hace mucho tiempo. Es el de Benefit. Se llama Roller Lash. Y también tengo el de Bailando Juntos. Que también considero que es muy bueno. Entonces, hay dos opciones. El día de hoy voy a estar aplicando este. La verdad es que este me encanta. Porque hace que las pestañas se vean más largas. Pero que no se vean como grumosas y tiesas y feas. Lo aplico de manera muy ligerito. Entonces, no estoy aplicando mucho producto. Solamente sí me gusta como peinar muy bien mis pestañas hacia arriba. Como desenredarlas y que queden bonitas. Entonces, este me encanta la verdad. No es waterproof, pero pues me ha funcionado muy bien. Voy a esperar a que se sequen un poquito. Y luego ya me voy a aplicar máscara de pestañas en las pestañas de abajo. Porque sí hace una gran diferencia. Lo siguiente en mi rutina es aplicar bronzer, blush. Hay días también en los que solamente me quedo así. Sin aplicar bronzer ni nada. Pero normalmente cuando voy a un evento o lo que sea, sí aplico bronzer y blush. Como para dar un poquito de... Entonces, les voy a enseñar. Tengo dos. Este es mi favorito de la vida. Lo uso solo o mezclado junto con este otro que les voy a enseñar. Pero bueno, este es de MAC. Es el Gold Deposit. Ahora, este es un iluminador. Se supone que con este, como tiene brillito, solamente hay que ponerlo como en la zona del iluminador. Pero este es el producto que yo uso como bronzer y como blush. Entonces, este es el primero. Y el otro que también me gusta muy bien, que este sí es blush, es el de NARS. Es el Orgasm. Entonces, estos dos son los que siempre, siempre utilizo. No puedo abrir. Hay días en los que los utilizo juntos. Los mezclo y se ve súper lindo. Hay otros días en los que solamente uso este, dependiendo de mi mood. Si quiero solamente como algo rosita, aplico este. Pero el que más, más uso es este. Y ahora les voy a contar algo. Solamente utilizo una brocha. Esta también ya se las había enseñado desde hace un buen. Y es de Real Techniques. Y esta es la única brocha que siempre, siempre uso. No necesito otra. Esta es mi favorita. Es súper fluffy. Todo se difumina súper bien. Entonces, lo que hago es empezar con el bronzer. Y tomo un poquitín por aquí. No sé. Y me gusta aplicarlo un poquito como por la nariz. Ustedes saben que a mí me gusta traer la nariz con bronzer. Así me gusta. Y pues eso es lo que hago. Entonces, después tomo un poquito más. Y voy a dar ligeros brochazos así hacia arriba. Pero ligerito. Pero ligerito. Como para que no quede parchoso. No se vea como muy cargada la piel. Entonces, ligerito solamente lo paso así. Luego paso al otro lado. Y ahí como que le voy viendo si necesito más. Y quiero poner un poquito en la frente. La verdad es que este producto yo sí lo uso. Pues no como contour. Pero sí como bronzer. Para mí no es iluminador. Para mí es bronzer. La verdad es que a mí me gusta mucho como queda este acabado. Entonces, por eso es que lo uso como bronzer. Y pues para el video. ¿Qué les parece? Entonces sí mezclo también un poquito del blush. Porque también es algo que suelo hacer. Luego también tomo mi brocha. Y como que la aplasto un poquito. Y me aplico un poquito. Como de sombra nada más. Para que mis párpados no se vean como fuera de contexto. Si se fijan estoy pasando la brocha como súper quedito. También aplico por acá. Por todos lados. Y pues ya ahí voy viendo si quiero un poquito más intenso. Un poquito menos intenso. Pero bueno, sí. Estos dos productos también son un musk. En mi cosmetica. Después voy a pasar con el producto de Lara Mercier. Que ya les había contado que este me gusta utilizarlo. Solo como en el labrimal. Y también lo aplico un poquito aquí. Y luego voy a regresarme otra vez con las pestañas. Porque quiero aplicar máscara de pestañas en las pestañas de abajo. Las pestañas de abajo la verdad es que aplico menos cantidad. Que en las pestañas de arriba. Pero me gusta usar esta máscara de pestañas también para las de abajo. Tengo este producto para resaltar las pecas. Ya no tiene nombre porque se le borró. Pero es de una marca que se llama Freckle. Si no me equivoco. Y me gusta resaltar algunas de mis pecas. Y agregar unas cuantas más. Lo que me gusta de este producto es que como que tomo un poquito de las que me quedaron acá. Y como que voy copy paste. Copy paste. Algo sutil pero lindo. Creo que en cámara no se va a notar mucho. Pero en persona sí se nota. Y oigan pues ya voy a terminar. Voy a regresarme a los labios. Y les voy a enseñar. Vean. Voy a remarcar otra vez. No me pasa nada. Esto sí lo hago muy seguido. Así. Vuelvo a sobredelinear los labios. Y ustedes van a decir. Mariana pero para qué lo haces al principio. Si lo vas a volver hasta el final. No sé. Ya tengo la maña. Estoy en busca de otro tono igualito a mis labios. Que me dure un poquito más. Porque este la verdad es que sí se llega a correr como muy fácil. Entonces por eso lo que hago después. Es aplicar uno de Kylie Cosmetics. Estos sí no se mueven. Pero para nada. Entonces tengo el tono. Este tono es el 800 One Wish. Así que lo que hago es remarcar. Como lo que ya hice con el otro delineador. Pero ahora con este que es un tono más rosita. Ya le tengo que sacar punta. Pero bueno. Vuelvo a sobredelinear los labios. A veces me preguntan que si me hice algo en los labios. Y no. Es solamente la manera en la que me maquillo. Después de sobredelinearme los labios. Ahora sí voy a pasar con un lipstick. Y tengo tres. Primero tengo este. Que igual es de Bailando Juntos. Es el tono. Uy. No sé qué tono sea. Pero bueno. Es uno rosita. Así viene el empaque. Después está mi otro favorito. Que es casi el que siempre siempre uso. Que es el de MAC. Y lo tengo en el tono Honey Love. Y es un lipstick mate. Y luego tengo este de NYX. La verdad es que son muy parecidos. Y los he llegado a mezclar todos. Y la verdad es que se ven súper lindos juntos. Pero bueno. Este de NYX es el tono London. Entonces. Creo que hoy. No sé. No sé qué aplicar. No sé si aplicar un lipstick. O simplemente. Esta mascarilla de Laneige. Se supone que es una mascarilla. Como para la noche. No sé qué. Pero. Yo también la llego a utilizar. Como. Pues. Lipstick para salir. No sé. Entonces. Todos estos productos. Son los que utilizo para los labios. El día de hoy voy a estar aplicando. El de MAC. Que la verdad es que es el que casi siempre uso. Y les vuelvo a decir. Es el Honey Love Matte Lipstick. A 61. Y. Déjenme. Es que. Tiene aquí como unos grumitos. Se nota que lo uso bastante. Ahora. La verdad es que. Cuando traigo mis labios. Como muy partidos. Como ahorita. No suelo utilizar un lipstick mate. Porque hace que. Se resalten un poquito más. Entonces. Usaría yo este. Pero les voy a enseñar. A ver. Vamos a aplicar este. Y si me gusta me lo dejo. Si no. Me lo cambio. Pero si. Esto es lo que. Uso siempre. Ya vieron. La verdad se ve súper lindo. Yo creo que si me lo voy a dejar. Aunque traiga los labios desechos. Este lipstick. Me encanta. Me encanta como se ve. Ay no. Si tengo un de pellejitos. Pero bueno. Luego siempre regreso a un poquito más de bronzer. Pero porque. A mí me gusta. Estar muy iluminada. Y ya. Ahora sí. Ya terminé con mi rutina de maquillaje de todos los días. Bueno. No de todos los días. Porque no todos los días me maquillo. Pero. Esta es mi rutina favorita de make up. Y pues bueno. Esta es mi rutina de maquillaje de siempre. Mis productos favoritos. Mi rutina de maquillaje favorita de la vida. Es lo que siempre siempre me hago. Si llego a salir. Si quiero ir a tomarme fotos. Si. Voy a salir. No sé. Eso es lo que siempre siempre hago. Igual les quise compartir otras cosillas que llego a hacer. Como por ejemplo las tintas. Si no me llego a maquillar. Solamente aplico mis tintas. Pero pues ya les enseñé también mis favoritas. Todos los productos que les acabo de enseñar el día de hoy. Son los que cargo conmigo siempre en mi cosmetiquera. No los cambio por nada. Ay. Son los productos que 100% les diría ahorita. Vayan. Comprenselos. Y yo sé que les van a gustar. Si es que les gusta este tipo de maquillaje como natural. Que la piel se siga viendo luminosa. Que se vea natural. No tan cargado. Si se fijan en los ojos casi nunca me hago nada. Entonces pues la verdad es que esta sí es mi rutina favorita de la vida. Así que espero les haya gustado mucho este video. La verdad me da mucho gusto de compartirles los productos que uso. Y como es que yo lo llego a utilizar. La verdad es que eso me gusta del maquillaje. El maquillaje tú lo puedes utilizar como sea. Si a ti te gusta traer la nariz roja como a mí. O bronceada. Y eso te hace feliz. Tú dale. Que nadie te diga qué hacer. Entonces pues la verdad es que espero hayan disfrutado mucho este video. Yo sé que quedó largo. Pero no quería que se me fuera ningún detalle. La verdad es que sí quería explicarles paso a paso cómo es que yo lo hago. Y pues ya estoy muy contenta de compartirlo con ustedes. Si les gustó este video no olviden darle like. Compartirlo con todos sus amigos. Y pues ya una vez que ya compartí mi rutina. Ahora sí vamos a empezar a probar diferentes productos. Es que de verdad este video lo quería hacer desde hace un buen tiempo. Pero no me había podido sentar aquí a tomarme mi tiempo y maquillarme. Porque también es terapéutico. La maquillada es terapéutico. Entonces eso bueno por lo menos yo lo hago así. Entonces el lado de hoy estoy contenta. Y qué emoción pues que ya compartí con ustedes mi rutina de skin care y make up. Porque todo esto en conjunto es lo que siempre uso. Entonces pues bueno ya. Creo que ya no tengo nada más que decir. Ya saben que yo los quiero un buen. Les mando un beso. Un abrazo a todos. Y nos vemos en el siguiente video pronto. Bye. Y nos vemos en el siguiente video pronto.